Estás lindísima. ¡Ay, gracias, ternurita! Ay, la Grace también está lindísima. Muchas gracias por venir. Ahora vamos a conocer a mis papás. ¡Claro que sí! ¡Vamos ya, Branquito! ¡Vamos! ¡Vamos todos! Abuela, papá, mamá, ella es Grace. ¡Ay, pollo, pollo! ¡No! ¡Viene conmigo, viene conmigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Pollito, pollito! ¡Ven, sienta! Grace, Grace está a punto de conocer a sus suegros y es algo que yo no me puedo perder, ¿ya? ¿Te importa si te dejo un ratito solo? No pasa nada, ¿no, pollo? No, pero... ¿Tú puedes quedarte? En verdad, sí, me importa. Pero te lo que importa. ¿Buena cerveza o whisky? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Margarita Rismendi, la mejor amiga de Grace. Muchachita inclusa, ¿eh? Espera tu turno. ¡Hola! Usted es Sofía Bogán, ¿verdad? La abuela de Gianfranco. Nos hemos visto. En la casa de la Francisca, yo estaba en la terraza de mi casa. ¿Francisca? Sí. ¡Ah, Francesca! Ah, sí, yo también me acuerdo de usted. ¿Cómo está? Ay, no tan bien como tú, querida, porque estás regia. Me vas a dar el número de tu cirujano. Señor Bogani, un gusto. El gusto es nuestro, señora. Completamente. Señora Bogani, pero qué preciosura, qué regia que es usted. Bueno, aprovechando que yo soy la matriarca de la familia, voy a presentarle a sus miembros. Ya conocen a esta preciosura, a la luz de nuestros ojos, a la Grace. Él es mi esposo, Gilberto. Y Gilberto, voy a su chimpana para servir. Es un placer, con un saludo. Me sirve muy halagado de estar en esta casa. Es un verdadero gusto, caramba. Espero que se repita. Y esta preciosura es mi hija Teresa. Reaje como yo. Tú y yo. Cierre. Qué linda. Este es su novio. Yo soy Gualix Panduro. Bueno, soy egresado del Instituto Superior Tecnológico Policitas Victoria del Campo y Julleroa de Cárdenas Carrió de Terapuato más conocido por sus iniciales. El DST, Julleroa de C, Julleroa de C, Terapuato. ¿Le conocen? Supongo que no le conocen. Con permiso. Él es mi hijo Pepe, un próspero empresario del transporte. Buenas, buenas, ¿qué tal? Chévere, tú, ¿no? Chévere. Hola, ¿cómo estás? Está fuerte, está bien, está bien. Bien, bien, bien. Pepe. Y ella es mi nuera, Charo. Muchísimas gracias por invitarnos. Tenía muchas ganas de conocerla. Ya, basta, basta. Charo, no acapares la conversación, ahí nomás le estamos. Jullito, él es mi nieto y una amiguita. Buenas, yo soy Joel González, el hermano de la Grace y ella es Andrea Aguirre. Y no es mi Aguirre, es mi enamorada y la quiero de verdad. Venga pa'cá, chiquita. Realmente, me da muchísimo gusto que nuestras familias se conozcan en una circunstancia tan agradable. Y todo gracias a quién? A ese ángel que tienen por hija. Ven acá, mi reina, para darte un abrazo a nombre de toda la familia. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias. Es un placer. Ahora, Claudio, por favor, lleve a mis invitados a su mesa de honor. Para. ¿Te voy a la lección? Ságanle, güey. Papito, no te le dejan los chicos que tienen chocolate. Papá hay chocolate. Siempre hay. Aquí está su rechorado de chocolate. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Te escuché, voy a llevar a mi casa. ¿Cuál? En mi caseta. ¡Vamos! ¡Vamos!